¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Arquicultura de Signos 21 360 grados. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Nos encontramos acá en la zona norte, aquí en Ciudad Satélite. Estamos a punto de entrar a una inauguración de una exposición muy interesante de fotografía y algo de textil. Y sobre todo que estamos con nuestra amiga la maestra Alejandra Díaz Mariscal, que está aquí con nosotros. Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, pues está padrísimo el lugar y sobre todo las obras que estás presentando, ¿verdad? Pues precisamente con esto de Yucatán en hilos, que bueno, pues la verdad estamos en un país donde tenemos todo, ¿no? Así es. Tenemos que aprovechar lo que tiene México. Y en mi caso, Yucatán es el lugar de inspiración que tengo. En la mujer mexicana, la mujer yucateca y los cipiles son lo que estamos resaltando en esta ocasión. Sí, de verdad que está muy bonito porque, bueno, la maestra nos estaba platicando que tiene una técnica muy interesante, ¿verdad? Y que sobre todo esos textiles que usted hizo, les tomó fotografía y luego, bueno, pues los puso dentro de otra tela, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no nos explica? Así es. Mira, es fotografía sublimada en tela, microfibra, con una posproducción de colores y vaya exaltando colores y enfatizándolos y piles. Y después con un bordado. Eso es lo que estamos. Sí, de verdad que, bueno, nos dimos cuenta que ahí en estas obras que estamos viendo, bueno, pues aparte de que está la fotografía, bueno, pues sí, están unos bordados que de alguna manera, pues hacen ahí un realce muy interesante, sobre todo de la forma, no nada más de los colores, maestra. Así es. Mi intención es resaltar en primera a la mujer. Si te fijas, en la obra resaltamos mucho a la tercera edad. Sí. La mujer mestiza yucateca, que es como se le llama, porta su traje típico en la vida diaria. Y lo que más me llama la atención en este caso es que el IPIL no nada más se porta en alguna clase social, sino que todas las clases sociales lo portamos. Y mi énfasis en el bordado es que la gente se dé cuenta de la riqueza que tiene. Sí, y sobre todo, maestra, como hace tiempo nos lo mencionó, ¿verdad? Yucatán, que es un estado maravilloso, riquísimo, y que de verdad, a nivel internacional, bueno, creo que todo el mundo lo conoce. Así es, ahorita es un punto, aparte que tiene una gran migración, es un punto de vacaciones, de turismo, que tiene una riqueza impresionante, tanto playa como zonas arqueológicas, cenotes, vaya, es un lugar que tiene todo. Sí, de verdad que es un estado maravilloso, y sobre todo, que bueno, es parte de nuestra raíz mexicana, maestra, preguntarle a usted, ¿cómo se siente esta tarde? Increíble, increíble, porque es la primera vez que se presenta, estamos a punto de tener una gira con esta exposición, y esta es la primera, que es en la Ciudad de México, en Naucalpan, que yo soy artista naucalpense, ya voy ya muchos años fuera, pero soy una artista naucalpense. Con mucho orgullo, ¿verdad? Con mucho orgullo, me encanta la idea de que este sea el primer lugar donde se presenta. Sí, y sobre todo este gran hombre, ¿no?, Yucatán, en hilos, que de alguna manera, bueno, pues, este, pues, forma parte de una serie, ¿no?, que usted va, pues, a realizar próximamente. ¿Por qué no nos platica un poquito, maestra? Claro que sí, este, después de la Ciudad de México, hay dos exposiciones en la Ciudad de Mérida, es exactamente la misma colección, y, enseguida de eso, tenemos invitación en San Antonio, Texas, y después de esto, no tenemos la fecha todavía, pero nos vamos a Argentina, a la Bienal de Arte Contemporáneo, del 10 al 15 de octubre. Muy bien, la verdad es que muchas felicidades, y sobre todo, que, bueno, desearle el mejor de los éxitos, y comentarles a nuestros amigos que si están interesados en adquirir alguna de las piezas que están aquí exhibiéndose, ¿a dónde se pueden comunicar, maestra? Pues, está mi página web, que es el mejor contacto, que es alejandradiazmariscal.com Muy bien, muy bien, y en el Facebook, ¿la pueden encontrar? Igual, con el mismo nombre, este, me pueden encontrar en Facebook directamente, o en mi página web, que es lo más fácil. Excelente, y bueno, pues, finalmente, maestra, algo más que guste agregar para todos nuestros amigos, porque creo que ya va a empezar esta excelente exposición. Así es, estamos a punto de inaugurar, pues, espero que la disfruten mucho, y espero que les guste mucho mi trabajo. Muy bien, bueno, amigos, pues, esta exposición va a estar aquí en Sua Satélite, este fin de semana, ¿verdad? Va a ser hoy y mañana. Ah, hoy y mañana, nada más, así es que si quieren venir al Centro Cívico de Sua Satélite, bueno, pues, están cordialmente invitados, y si no, busquen a la maestra por medio del Facebook. Maestra, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, amigos, esto es Signos 21, 360 grados, así es que no me despido, y hasta la vista. Gracias. Gracias, maestra. Gracias.